Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Ruge en tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timor. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos unidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras, iglesia peregrina de Dios. Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor. Te damos el pan y el vino, trabajados con amor. Las espigas de los campos que cultiva el labrador. Y la vida en los viñedos que trabaja en viñador. Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor. Te damos el pan y el vino, trabajados con amor. El trabajo de los días, la alegría y el dolor. La sonrisa de los niños, la oración del pecador. Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor. Te damos el pan y el vino, trabajados con amor. La prudencia del adulto y del joven, la ilusión. El cariño de la madre, del anciano, el corazón. Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor. Te damos el pan y el vino, trabajados con amor. Te damos el pan y el vino, trabajados con amor. Tu, Jesús, eres mi amigo, mi alegría y mi ansiedad. Dame Señor la luz que busco Quiero caminar sin dudar A comer tu pan nos acercamos Fuerza nos hará para vivir Eres tu Señor el pan de vida Que nos da consuelo y paz en el sufrir El que sufre y el cansado El que busca la verdad El que quiere el bien y no lo logra Buscan el amor y la paz A comer tu pan nos acercamos Fuerza nos hará para vivir Eres tu Señor el pan de vida Que nos da consuelo y paz en el sufrir Tu camino y esperanza De quien ama el caminar Si no se siembra no habrá fruto El trigo al morir vida da A comer tu pan nos acercamos Fuerza nos hará para vivir Eres tu Señor el pan de vida Que nos da consuelo y paz en el sufrir Te damos gracias Señor En todo corazón Te damos gracias Señor Cantamos para ti A tu nombre daremos gracias Por tu amor y tu lealtad Te llamé y me escuchaste Aumentaste el valor en mi alma Te damos gracias Señor En todo corazón Te damos gracias Señor Cantamos para ti Te alaban los reyes Te alaban los reyes de la tierra Porque oyeron la voz de tu palabra En los caminos del Señor Van cantando Porque grande es la gloria del Señor Te damos gracias Señor En todo corazón En todo corazón Te alaban los reyes de la tierra 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 Señor Señor tu amor es eterno No abandones la obra de tus manos Te alaban los reyes de la tierra 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 Te alaban lo reyes de la tierra Te alaban los reyes de la tierra